Rodrigo, ya. Sí, estoy acá grabando. Sí, sí, se está grabando. No escuché. Ya, listo. Bueno, la anterior clase nos quedamos acá en la etapa 6. Esta es etapa 5, cálculo y selección de circuitos derivados. Ahora vamos a hacer la etapa 6. La etapa 6 es cálculo y selección de circuitos subalimentadores. ¿Cuál es el circuito subalimentador? Está acá. Los circuitos derivados se podría decir que son los circuitos independientes de cada elemento eléctrico, ¿no? Por ejemplo, el circuito 1 puede ser circuito 1 para automacorriente. Circuito 2 para lámpara, para luminaria. Lámpara. El circuito 3 puede ser para un aire acondicionado. Esos son los circuitos derivados. Esa es la etapa 5. La etapa 6 era todo esto, ¿no? La selección y el dimensionamiento para esa etapa, para... Desde el tablero general hasta el tablero secundario. Esa es la etapa 6. Ya hicimos esa parte de la anterior clase. Hoy día vamos a volver a repasarla porque la tab 7 y 8 es lo mismo. Así que vamos a hacer... ¿Se acuerdan que eran cuatro pasos, ¿no? Para resolver un ejercicio. Primero se hallaba la sección o el calibre del conductor. Luego se hallaba el diámetro del tubo conductor. Luego se hallaba protección. Y por último en la caída de tensión. En todo ejercicio vamos a hacer lo mismo. Hallar los mismos pasos. Ahora tocaría en la etapa 7. Circuitos trifásicos. Acá está. Etapa 7, circuitos trifásicos. Bien, los circuitos trifásicos es lo mismo que la etapa 5. Vamos a calcular un circuito derivado. Es como un circuito derivado pero esta vez es trifásico. Así que las fórmulas cambian. El procedimiento es lo mismo pero las fórmulas cambian. Ahora ya no vamos a usar 220 voltios sino que 380. Luego todo es lo mismo. Y si usas circuitos trifásicos, primero vamos a empezar con esta tablita de acá. Esto es muy importante que lo sepan de memoria. Acá la vamos a poner. Cuando las potencias de un circuito, la suma de las potencias de un circuito, de las potencias del departamento, ya saben a qué me refiero a esto. Si la potencia de cada circuito, por ejemplo acá la vamos a poner 4000 volt amperes. Acá la vamos a poner 3000. Y acá la vamos a poner 2500. Acá ya son 4, 6, 7, 8, 9500 volt amperes. Entonces supongamos que hay otro circuito, un circuito 4, con una potencia de 1500. Entonces la potencia total del departamento sería 9500, 10.000, 11.000, ¿no? 11.000. Entonces nos fijamos en nuestra tablita que nos dice, si la potencia del departamento es menor o igual a 10 kV amperes, vamos a usar, vamos a recibir alimentación de la red monofásica en baja tensión. La potencia del departamento es mayor a 10 kV amperes y menor a 50 kV amperes, vamos a recibir la alimentación trifásica en baja tensión. O sea, que si la potencia me da menor a 10.000 kV amperes, como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a usar esta fórmula acá, los 220 voltios. Corriente nominal igual a la potencia del departamento por el factor de demanda, dividido entre 220 por el coseno de fi. Si es mayor a 10 kV amperes y menor a 50 kV amperes, vamos a usar las fórmulas trifásicas, que se las voy a enseñar ahorita. Para la fórmula, usamos la fórmula. Corriente nominal va a ser igual a la potencia del deto del departamento por el factor de demanda. ¿Alguien se acuerda qué es eso? La potencia del departamento por el factor de demanda. Es la potencia del subalimentador, ¿no? Entonces, la potencia del subalimentador es igual a la potencia del departamento por el factor de demanda. Y lo que cambia es esto. Hacemos raíz de 3 por la tensión, que son 380 voltios. Por el coseno de fino. Si las tensiones me las dan en vol amperes, ya no necesito usar el coseno de fino, porque ya está convertido. Va a ser entonces la potencia del subalimentador en vol amperes, siempre y cuando sea en vol amperes. Entre raíz de 3 por 380. Esa va a ser nuestra nueva fórmula. Cuando sean circuitos trifásicos, cuando la potencia de nuestro edificio sea mayor a 10 kilovol amperes, cuando la potencia de nuestro departamento, perdón, sea mayor a 10 kilovol amperes, vamos a usar esta fórmula para la corriente nominal. Luego seleccionamos este es el inciso A, ¿no? Hallamos la corriente nominal, con esa corriente nominal hallamos la corriente corregida. Le pasé un modelo, está en WhatsApp, o creo que no, de trifásico, pero si no se los pasé, se los voy a hacer y se los voy a mandar. Hallamos la corriente corregida, que va a ser igual a la corriente nominal entre el factor por temperatura y el factor por número de conductores, ¿no? Acá el factor por temperatura, ¿cuánto valía? Para una temperatura de 45 o 50 grados. 0.71 0.71 Muy bien. ¿Y cuántos conductores yo tengo? Tres. Tres. ¿Cuáles serían? Pase, neutro y tierra. Pase, neutro y tierra. Ya. Vemos acá, ¿no? El tablero secundario. Acá está el circuito 1, el circuito 2, el circuito 3. Supongamos que la suma nos da mayor a a 10 kilovolamperes. Va a ser trifásico. Entonces, acá voy a tener mi fase, mi neutro y mi tierra, ¿no? Pero eso es en el caso del tubo conductor. ¿Aquí qué estoy usando para guiar la corriente luminal? Solo la fase y la... Solo la fase y... Ah, no, perdón. Es trifásico, les dije, ¿no? ¿Cuántas fases son trifásicos? Tres fases. Tres fases, correcto. Tres fases y su neutro. Entonces, ¿cuántos conductores estoy usando? Cinco. Cinco. Pero en realidad lo que estamos usando son cuatro. Para que funcione el circuito solo necesitamos la fase y el neutro. La tierra solo es protección. Entonces, acá ponemos cuatro. En la tierra solo la consideramos en el paso B, cuando es el tubo conduit. ¿De acuerdo? Disculpe, Ozy. En la etapa 6 igual, ¿no? Entonces serían dos nomás al inicio, ¿no? Ajá, serían dos. Ah, ya. Está bien, entonces. Fase y neutro. Perdón, están gritando en mi casa. Ya tengo. Ya tenemos entonces cuatro, ¿no? Fase neutro y tier. Fase, tres fases y un neutro. Entonces, buscamos en la tabla. ¿Se acuerdan de la tablita cuánto sería el factor? No la tienen impresa todavía. El factor por agrupación de conductores F2. Acá está. El factor de corrección sería para cuatro o seis conductores, 0,8. Acá, fíjense. De cuatro o seis conductores sería 0,8. De siete a nueve conductores, 0,7. Entonces multiplicamos. Usamos ese factor 2 igual a 0,8. ¿Se entendió esa parte? ¿Saben, no? Ya cómo usar la tabla. Sí, sí, sí. Ya, 0,8. Para cuatro conductores. ¿Cuáles son nuestros conductores? Fase, 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 y neutro. Listo. hacen esa multiplicación, esa división para hallar la corriente corregida, la corriente nominal corregida, y con eso van a la tabla y seleccionan el calibre o la sección del conductor y la corriente, y se fijan cuál es la corriente de máquina que se aporta. Bien, con eso ya tienen el inciso A que es selección del conductor completo. El inciso B cuál era? El del tubo conduit. Tubo conduit. Bien, para el tubo conduit solo necesitamos saber el número de conductores. Número de conductores. Ahora, ¿cuántos conductores van a alojarse en el tubo conduit? Cinco. Cinco, ¿no? Está en las tres fases. Fase, fase. El neutro. La tierra. Cinco. Entonces, para cuatro y seis, F2, el factor de corrección por la agrupación de conductores, es 08. Entonces, usan eso. Usan eso. 08. Ya. Entonces, van a la tabla y seleccionan el diámetro del conductor. Para cinco conductores, con un calibre, con una, para un calibre AWG que no sabemos. Obvio, ustedes ya en la tabla lo van a ver. o con la sección. Primero ingresan con esos datos, con la sección o el calibre, y se fijan, ¿no? De qué pulgadas va a ser el diámetro del tubo. ¿Por qué le pusiste 05? Perdón, 08. Es 08. Ese es el factor de corrección por agrupación de conductores. ¿Sabes dónde sale el 08? El 08. Sí, está bien ahora. Solo me confundí porque lo pusiste 05. Sí, sí. Bien. Ya. Con estos datos, con el calibre o la sección del conductor, vamos a la tabla y seleccionamos el diámetro de la tubería, del tubo conductor. Ahora, el inciso C, la protección. Usamos la corriente nominal. Aquí no se confundan entre la corriente nominal y la corriente corregida. Usan la corriente nominal, este de acá. El primero que calculan. La corriente nominal en medio de la corriente nominal y la corriente máxima corregida va a estar la corriente de protección. Entre la corriente nominal y la corriente máxima corregida está la corriente de protección. La corriente máxima corregida era igual a la corriente máxima que soporta el conductor. Eso lo sacan de la tabla cuando seleccionan el conductor por F1 y por F2. Entonces ahí le ponen un valor entre esos dos un valor medio entre esos dos por ejemplo si acá es 22 amperios y acá va a ser 34 34 amperios entonces eligen una corriente de protección de 25 amperios y le ponen ahí usamos un interruptor termomagnético de 25 amperios nada más ahora para el inciso D que era la caída de tensión aquí está donde usamos otra fórmula esto es lo que cambia también igual que la corriente nominal usamos la fórmula tripásica la caída de tensión en tripásica va a ser igual a la corriente nominal por la resistividad del cobre por raíz de 3 por la longitud entre la sección del conductor y acá lo dividimos por raíz por 380 vueltas que es en trifásica y ya multiplicarlo por 100 nos da en porcentaje cuánto tiene que ser la caída de tensión en un circuito subalimentador alguien se acuerda tiene que ser menor o igual al 2% para circuitos derivados tiene que ser menor o igual al 3% se está equivocando y su compañero en el chat me puso 3% para circuitos subalimentadores son 2% la caída de tensión para circuitos derivados que es la etapa 5 3% bien entonces esa sería la diferencia o sea es lo mismo que la etapa 6 solo cambia en la 1 y al fin la 4 nomás no la fórmula exactamente solo cambia en la fórmula y también tiene que considerar las 3 fases digamos para para el factor de corrección 2 sí sí luego lo mismo ya ese sería un ejercicio ahora hay casos especiales como el ascensor calcular la potencia del motor que va a elevar ese que va a usar el ascensor y para la bomba de agua eso lo vamos a ver ahora bien acá está circuitos trifásicos bien tenemos un ascensor cuando le si es que le da ejercicios de estos circuitos trifásicos con ascensor les va a dar esta tabla y le va a dar el el número de personas que va la capacidad del ascensor no el número de personas y la potencia ustedes ya la calculan con en esta parte de acá se fijan cuál es la potencia nominal en kilovatios por ejemplo para para cinco personas él le va a decir hallar la hallar la capacidad del conductor seleccionar un conductor para para un ascensor que soporte que tenga una capacidad de cinco de cinco personas entonces ustedes van a esta tabla se fijan la potencia va a ser de 4,5 entonces la potencia nominal va a ser igual a 4,5 kilovatios ahora qué hacemos después ya conocemos la potencia que sería la potencia del circuito este antes de nada este es un circuito derivado nuestro alimentador lo que estamos haciendo es un circuito derivado acá está el motor uno que va a ser que va a trabajar para para el ascensor bien ahora ya que conocemos la potencia nominal que está en esta tabla hallamos la corriente nominal la corriente nominal la fórmula es la siguiente potencia del circuito como está en kilovatios va a ser raíz de 3 por 380 por el coseno de fi ahora la potencia del circuito la potencia del circuito va a ser igual a 1,25 por la potencia nominal porque es 1,25 alguien sabe se lo explicó el ingeniero porque se sobredimensiona la potencia nominal si se supone que el motor va a ser de 4,5 kilovatios solo necesita una potencia instalada de 4,5 porque lo aumentamos 25% más el coeficiente de fricción el coeficiente de fricción ya podremos decir que se necesita vencer la inercia del motor no cuando está apagado supongo que eso te refería se necesita vencer la inercia del motor y para vencer la inercia del motor cuando no está en movimiento se necesita bastante fuerza se necesita una potencia elevada pero solo al principio solo es en el arranque y acá está miren fíjense acá está en el dibujito que les puso el ingeniero tenemos la potencia nominal que es esta esta sería la potencia del circuito y esta la potencia de arranque el motor cuando enciende necesita una una corriente bastante elevada se eleva la corriente necesita más potencia como les dije necesita vencer esa necesita una fuerza que venza la inercia del eje del motor pero eso es solo al principio serían unos 5 segundos pero en esos 5 segundos nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque no podemos usar la potencia de arranque porque solo la necesita en un tiempo muy corto no podemos usar esa como potencia nominal tampoco podemos usar la potencia nominal porque si o si tenemos que considerar esa potencia esa potencia de arranque aunque dure bastante poco tiempo entonces lo que hacemos es como hallar una potencia media por seguridad no le aumentamos el 25% el 25% a la potencia nominal entonces multiplicamos la potencia nominal por 1,25 y esa va a ser nuestra potencia del circuito entonces la corriente nominal va a quedar de esta forma 1,25 por la potencia nominal la que sacan de esta tabla que le da el ingeniero entre raíz de 3 por 380 por el coseno de fi listo y desde aquí ya es prácticamente lo mismo hay en la corriente corregida la corriente nominal corregida luego hay en el tubo conduit y luego hay en la la caída de tensión esta es la corriente nominal potencia en bola amper entre tensión por raíz de 3 acá ya no usa el coseno de fi porque está considerando la potencia en bola amper ya saben que que la potencia el coseno de fi es la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva entonces la potencia reactiva va a ser igual a p entre coseno de fi y esto nos va a dar en unidades de kilo de bola amper auxiliar y cuando el ingeniero se refiere al factor de potencia mínima también se refiere al coseno de fi no si el coseno de fi es igual al factor de potencia es lo mismo entonces acá y continuando acá como está en bola amper se supone que esto ya está ya está calculado perdón esto acá ya está calculado entonces ustedes sólo usan esta fórmula que es en bola amper acá sería S para que se entienda mejor S potencia reactiva hay en la corriente nominal hay en la corriente nominal corregida por temperatura y agrupación de conductores lo mismo para 50 grados centígrados tenemos un factor de corrección F1 igual a 0,71 era y para cuántos conductores cuantos conductores van a ir van a usar en este caso si es un motor algunas veces han visto motores ya han llevado alguna materia que lleve motores para que funcione el motor sólo necesitamos tres fases nada más no necesitamos el neutro lo conectamos a las tres fases y el motor ya funciona tranquilamente entonces acá nuestro factor de corrección por agrupación de corrección por factor por agrupación de conductores va a ser igual a a 1 de 0 a 3 conductores el factor de corrección es 1 y necesitamos fase fase y fase tres conductores bien entonces hallamos la corriente corregida y en la misma fórmula corriente nominal sobre F1 por F2 ahora para el tubo conduit para el inciso C para el tubo conduit cuántos conductores vamos a considerar necesitamos las primeras las tres fases lo primero son las tres fases y su protección la tierra el cable de tierra nada más entonces necesitamos cuatro conductores acá ya saben que con esto con lo que le dé acá el resultado con la corriente nominal corregida van a hallar la sección y la corriente máxima que soportan los conductores en el inciso C ya con lo conociendo el calibre o la sección ustedes ya calculan el diámetro del PVC del tubo conductor del tubo conduit ahora en el inciso D en este caso miren mismo procedimiento de cálculo en el circuito monofásico lo único que cambia son las fórmulas que vimos ese rato las fórmulas trifásicas en el inciso D en la protección ¿cómo van a hacer para la protección? ¿será que yo puedo usar un un interruptor termomagnético para un motor? no puedo usar un interruptor termomagnético ¿por qué no puedo usar un interruptor termomagnético? porque el motor cuando arranca lo que les dije hace ratito cuando arranca exige bastante corriente entonces la corriente necesaria se eleva unas 4 a 6 veces la corriente nominal entonces si yo elijo acá un guardamotor que esté entre los valores de la corriente nominal y la corriente máxima corregida el interruptor va a saltar todo el tiempo que yo haga el arranque del motor entonces un interruptor termomagnético no me sirve para un motor tengo que usar un guardamotor el guardamotor si me permite elevar la corriente al principio por un tiempo bastante corto eso ya búsquenlo en internet si quieren saber un poco más de eso entonces elijo un guardamotor igual este ejercicio nunca les preguntan modelos en examen porque es bastante complicado más que todo esto de las protecciones y motores lo deberían ver en otra en otra materia en alternas 2 van a ver todo esto y en alternas 1 deberían también pero creo que no ven bien elegimos un guardamotor y en el inciso E ya calculamos la caída de tensión como es un circuito derivado la caída de tensión tiene que ser menor al 3% ¿qué fórmula usamos? usamos esta fórmula esa fórmula lo único que hacemos es fijarnos en esta tablita que nos da el ingeniero en caso de que les diera un ejercicio de este tipo ustedes le van a dar el dato del número de personas la capacidad del ascensor ustedes se fijan cuál es la potencia nominal por ejemplo si le diera para 9 personas ¿cuánto sería la potencia nominal? el de 8 no nos sirve usamos el de para 3 personas y la potencia nominal va a ser 29,5 kilovatios entonces esa potencia nominal la multiplicamos por 1,5 esa va a ser nuestra potencia del circuito y de ahí ya son los mismos pasos los mismos pasos que ya vimos anteriormente allá la corriente nominal corregida y con esa corriente nominal corregida seleccionamos la sección del conductor y nos anotamos la corriente máxima luego hallamos el tubo conductor el diámetro del tubo conduit luego hallamos la caída de tensión y subfección nada más lo que cambia acá es la potencia la potencia del circuito multiplicado por 1,25 ahora vamos a ver en el caso de la bomba de agua en el caso de la bomba de agua es lo mismo la potencia nominal como hallamos la potencia nominal del motor que vamos a usar acá tenemos que energía sobre tiempo la energía en sí sería trabajo potencia igual a trabajo sobre tiempo si se acuerdan física 2 del trabajo igual a a la fuerza por distancia para hacer un trabajo multiplicamos la fuerza por la distancia ahora la fuerza que fuerza necesitamos acá como es una bomba de agua necesitamos que necesitamos ejercer una fuerza para elevar la agua desde este punto desde el tanque A que está abajo hasta el tanque B que necesita una fuerza y la fuerza tiene que ser igual al peso del agua porque si es menor no vamos a poder levantar el agua entonces acá la fuerza va a ser igual a perdón la fuerza va a ser igual a la masa de agua de H2O por la gravedad ¿no? el peso del agua es igual a la masa de agua por la gravedad porque necesita necesitamos vencer la gravedad y la masa de agua entonces la fuerza que necesitamos va a ser igual a la masa del agua por la gravedad entonces nuestra fórmula como nos quedaría peso igual la masa por gravedad que es la fuerza por la distancia ¿cuánto es la distancia? es la altura ¿no? que va a haber desde el tanque de agua abajo hasta el tanque de agua que está arriba entonces el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura entonces la potencia nos queda igual a la masa del agua por la gravedad por la altura todo esto entre el tiempo ya acá lo ven acá está de ahí salió esta fórmula acá que les puso el ingeniero entonces para hallar la potencia nominal si es que le diera un ejercicio como esto el ingeniero le va a dar como dato cuántas personas viven por departamento acá les puso cuatro cuatro personas cuántos departamentos hay 22 departamentos y suponiendo que que cada persona consume 40 litros o sea usa 40 litros para para tomar para beber para ducharse para para lavar sus cosas 40 litros por persona es el consumo y acá este un kilogramo por litro que sería alguien se acuerda la densidad del agua ¿no? un kilogramo por litro ya todo eso es la masa acá acá tienen 9,8 que es la gravedad y 40 metros que es la altura si se fijan acá departamento con departamento se va persona con persona se va y litro con litro se va entonces nos queda la unidad de kilogramos que es la masa en la masa por la gravedad por la altura todo eso todo eso dividido por el tiempo en el que ustedes quieren que suba suba toda esa masa de agua por ejemplo 1800 segundos creo que son media hora serán media hora ¿no? 1800 segundos igual a media hora entonces la potencia nominal de nuestro motor va a ser igual a eso solo reemplazan esos datos si le pone que es para 8 personas acá ponen 8 si le pone que son 10 departamentos ponen 10 estos 40 litros por persona siempre va a ser lo mismo y la densidad del agua es la misma lo único dato que tendría que darle el ingeniero es la cantidad de personas y la cantidad de departamento ahora a esa potencia nominal tenemos que hallar la potencia del circuito que va a ser la potencia nominal que acabamos de calcular entre la fuerza de roce de la tubería que serían el factor de roce de la tubería que serían como las pérdidas si ya llevaron mecánica de fluido con sauma ya deben saber que son las pérdidas el factor de roce por el rendimiento del motor entonces esa es nuestra potencia del circuito es la potencia que necesita el motor para funcionar ahora hacemos lo mismo hallamos la corriente nominal que va a ser igual la potencia del circuito la potencia del circuito es la potencia instalada que necesita el motor para encender entonces va a ser la potencia del circuito pero como es un motor necesitamos considerar la que al momento del arranque necesita más potencia ¿no? entonces lo multiplicamos por 1,25 entre como es trifásico raíz de 3 por 380 por el coseno de fi y listo desde aquí ya es todo lo mismo todo prácticamente lo mismo hallamos la corriente corregida corriente nominal corregida considerando el factor de corrección por temperatura y el factor de corrección por agrupación de conductores F1 por F2 luego hallamos la sección y la corriente y la corriente máxima luego hallamos el tubo conduit ¿no? si sobe la vamos a poner tubo conduit lo mismo que en el ascensor lo mismo paso ¿cuántos conductores necesitamos para que funcione el motor? 3 ¿no? acá consideramos eso acá para allá el factor 2 que es por agrupación de conductores le ponemos que se necesita 3 fases para que funcione el motor y acá en el tubo conduit ¿cuántos conductores se van a alojar? se van a alojar las 3 fases y el cable de tierra que es la protección del motor ya ahora en el inciso C hallamos la protección lo mismo un guardamotor y en el inciso D hallamos la caída de tensión ¿cuánto tiene que ser la caída de tensión? menor igual al 3% ¿no? porque es un circuito derivado y listo es muy poco probable que le pregunte esto casi siempre pregunta la etapa 4 que es selección de conductores tipo la sección de hallar el número de conductores y el tipo de conductores para un circuito y la etapa 6 que es circuito sus alimentadores esto casi no lo preguntan no sé nunca he visto que lo pregunte entonces eso serían los casos especiales para la bomba de agua y los ascensores esos son los circuitos trifásicos ahora no se confundan con estos dos solo para ascensores y para bombas de agua van a usar la caída de tensión 3% para cuando les dé un circuito trifásico un circuito de un departamento y sea mayor al 10% van a usar el van a usar la caída de tensión menor al 2% porque es un subalimentador lo que hicimos al principio se acuerdan no está acá el tablero secundario el tablero general el tablero secundario y acá por ejemplo les puede dar no sé un motor 1 un motor 2 un motor 3 aquí que empiezan que dice motor 1 motor 2 motor 3 ya saben ustedes que es un circuito trifásico pongámosle que aquí son 3.000 volampere acá son 5.000 volampere la potencia de este motor acá son 8.000 primero primero como sello que es trifásico aunque no dijera motor aquí las potencias son mayor al 10% a 10 kilovol amper entonces ya uso las fórmulas trifásicas pero como me dice que son tres motores de por sí de por sí de por sí ya su língua tengo que usar las fórmulas trifásicas porque los motores solo se usan con tres fases también hay monofásicos pero pero si es monofásico es menor la potencia tiene que ser menor solo tiene que ser un motor y tiene que ser menor a 6 hp ustedes de hp ya lo tienen que convertir a bol amper ya ahora estamos acá en el circuito subalimentador que tenemos que hacer en este caso se acuerdan de la etapa 6 no primero hallamos la potencia del departamento sería se acuerdan que sería la potencia del departamento en este caso de los servicios generales trifásicos de los tres motores la potencia de los servicios generales trifásicos va a ser igual a 1,25 por la potencia estas son las potencias por si acaso por la mayor potencia multiplicamos 1,25 a la mayor potencia de todos los motores la que tenga mayor potencia la multiplicamos por 1,25 en este caso cuál sería los 8.000 los 8.000 no los 8.000 no lo escucho el que está hablando pero son los 8.000 y a esto lo sumamos le sumamos las otras dos potencias los 3.000 y los 5.000 más la suma de la potencia de las cargas restantes esto es solo en el caso de que le dé un circuito de puros motores entonces para hallar la potencia del circuito o la potencia de los servicios generales trifásicos vamos a poner potencia del circuito para que se entienda mejor lo único que hacemos es multiplicar por 1,25 la potencia mayor los 8.000 volampere en este caso y a esa potencia le sumamos las otras potencias restantes ¿cómo sería? la potencia del circuito igual a 1,25 por 8.000 volampere más 3.000 del motor 1 más 5.000 del motor 2 una vez que tenemos la potencia del circuito hallamos la corriente nominal la corriente nominal va a ser igual a la potencia del circuito entre de 3 por 3.80 como está en volampere no usamos el coseno de fi directo nos vamos a esta fórmula luego hallamos la corriente nominal corregida y los mismos pasos hallamos la sección y la corriente máximo pero fíjense que este es un circuito subalimentador entonces para el inciso B cuánto para el inciso B la determinación del tubo conduit diámetro de PVC le vamos a poner cuántos conductores tengo que considerar ya se los dije eso cuántos conductores necesita para funcionar el motor tres fases tres fases correcto muy bien y como es en el tubo conduit en el tubo conduit se alojan todos los conductores aquí ponemos el tierra entonces necesitamos cuatro conductores se entiende esa parte cuando son tres conductores y cuando donde usamos tres conductores y donde usamos cuatro tres conductores los consideramos para el factor de corrección solo necesitamos las tres fases pero ahora que pasa que nosotros nosotros somos inseguros y necesitamos estar protegidos usamos el tierra para protegernos pero ese no lo consideramos en el factor de corrección para el factor de corrección solo los tres conductores las tres fases para hallar el diámetro del PVC del tubo conduit ya consideramos la tierra esa parte tómenla en cuenta para para su selección auxiliar y porque en este caso no usamos el factor de demanda los porcentajes al momento de sumarlos en la potencia del circuito muy bien eso quería que me pregunten por qué no usamos el factor de demanda porque no es un departamento no es un departamento no es un hogar no es una casa son servicios generales trifásicos son motores entonces el factor de demanda cuál es la posibilidad de que de que estos tres motores estén encendidos a la vez es bastante alta ¿no? sí porque mientras están elevando el agua puede ser no sé a medianoche que eleven el agua puede haber alguien que esté usando el ascensor y puede ser alguien que esté usando el ascensor uno y alguien más que esté usando el ascensor dos y ahí ya estamos usando los tres motores a la vez entonces el factor de demanda no nos sirve cuando son servicios generales trifásicos ¿se acuerdan cuál es el factor de demanda? es la posibilidad de que estén usándose todas las cargas al mismo tiempo es muy poco probable en departamento pero cuando son servicios generales trifásicos si es muy probable entonces lo que se hace es multiplicar lo que vamos a hacer ahorita multiplicar por 1,25 la potencia mayor y le sumamos la potencia de las cargas restantes esa es la única diferencia solo la mayor no hay que multiplicarle por 1,25 ¿no? si anótense lo eso la mayor solo la mayor y se le suma las otras dos potencias restantes una una pregunta auxiliar este para los circuitos de tomada corriente de aire de ducha de luces tiene que hacerse otro tablero secundario paralelo a esto o a esto no no aclaro para tu proyecto para eso digo como estamos ahorita en el tablero general donde van a empezar las cargas pesadas como los motores si para que se entienda acá le vamos a poner tablero de circuitos generales trifásicos si vos querés otro tiene razón para los circuitos de tomacorriente y otro tenés que hacer otro tablero fíjense que este tablero secundario va a haber un tablero secundario para cada departamento circuito 1 circuito 2 eso ya son monofásicos no monofásicos o si son mayor a 10 kilovol amper si la suma de la potencia de cada circuito te dan más de 10 kilovol amper tenés que usar la forma trifásica pero es lo que hicimos al principio haces la suma y multiplicas por el factor de demanda sin problema si te da mayor a 10 kilovol amper usas el factor de demanda en el caso que sea para un departamento para circuitos generales trifásicos no usas el factor de demanda se entiende si ya entonces este tablero generalmente va a estar abajo en la parte en la planta baja ahí van a estar todos los motores del ascensor de la bomba ya esquema eso ahora nos quedamos en el tubo conduit son cuatro conductores hallamos el diámetro del conductor hallamos la protección hallamos la protección y luego hallamos la caída de tensión como es un circuito o su alimentador cuánto sería la caída de tensión menor al 2% no usan la fórmula de trifásica la caída de tensión trifásica la anotaron ya la tienen donde sacarla la pueden sacar de la guía o quieren que se las anote para su examen tienen que llevarse su formulario ahí se anotan las fórmulas para circuitos monofásicos y para trifásicos bien una preguntita si en el caso nos preguntara uno de estos dos uno de estos dos de la bomba o del ascensor para la selección de la protección lo dejamos ahí en selección de guardamotor o lo seleccionamos con lo que nos salga en la corriente con lo que le salgan le ponen en vez con lo que le salga le va a salir una corriente de protección que va a estar entre los valores de la corriente nominal y la corriente máxima y le ponen ahí seleccionamos un guardamotor ok gracias ya fíjense que esta potencia cuando son varios motores lo que decía su compañero no hacen lo mismo para si no fueran motores en este caso si fuera el circuito si fueran varios circuitos por ejemplo acá cinco circuitos y la potencia de mayor a 10 kilovolamperes lo que hacemos es sumamos primero la potencia y ya sabemos que nos da 11 kilovolamperes pongamos lejos 12 o 15 lo que hacemos ahora es multiplicar los primeros 3.000 por 1 los segundos 5.000 supongamos que es que es 12.000 la potencia total del departamento potencia del detto 12.000 entonces es trifásico lo primero 3.000 lo multiplicamos por 1 lo siguiente 5.000 lo multiplicamos por 0.35 y lo siguiente 5.6.7.8 los siguientes 4.000 lo multiplicamos por 0.25 este es el caso de un departamento por ese caso entonces la potencia que nos dé acá la suma va a ser la potencia del subalimentador igual a la potencia del detto por el factor de demanda ¿se dan cuenta no? ¿cómo identificar esto? ¿cuándo son motores? ¿cuándo es solo un departamento? para un departamento sí o sí los circuitos van a ser varios van a ser por lo menos unos 5 5 circuitos y su potencia ¿no? ustedes suman esa potencia y si le da mayor a a 10 hacen lo mismo suman toda esa potencia la multiplican por el factor de demanda hay en la corriente nominal la corriente corregida y la protección y la caída de tensión en este caso que sean motores le preguntan ¿no? se lo va a dar en HP supongo de HP usted lo tiene que convertir a volampere cuando son motores se multiplica por 1,25 la potencia mayor y se suman las otras dos potencias restantes cuando es un departamento se lo multiplica por el factor de demanda ¿se entiende esa parte? sí y en los modelos de exámenes especifica departamento no me he fijado si especifica pero pero siempre le preguntas acá este departamento siempre es departamento nunca les pone de motores pero en caso que les diera no sabemos con el ingeniero este segmento no repite el modelo capaz le pregunta otra cosa a mí me preguntó en mi examen la etapa 4 que era el seleccionamiento del tipo de conductores de un circuito y la etapa 6 un circuito subalimentador de un departamento obvio no me preguntó motores y y si les pregunta le dicen le preguntan si les pone un ejercicio mayor a 10 kilovol que le dé la potencia total mayor a 10 kilovol ampera le preguntan son motores o es un departamento si le dice que son servicios generales trifásicos lo más seguro es que si le pregunta motores le va a poner servicios generales trifásicos ahí ustedes se dan cuenta si es un departamento suman las potencias y y lo hacen de la misma manera que está acá en la guía etapa 6 cálculo y selección de circuitos subalimentadores ahí en la potencia la multiplican por el factor de demanda nada más y los mismos pasos que ya vimos anteriormente ¿listo? se entiende se entendió hasta ahora esta parte de acá cuando es un circuito cuando es un servicio general trifásico si se entiende ya veamos que sigue a ver etapa 8 alimentador general ¿cuál es el alimentador general? esta parte ¿no? que está desde la red hasta el tablero general y es lo mismo acá a ver para que se entienda mejor vamos a dejar la línea de CRE está el transformador está el transformador y está el tablero general del tablero general van a salir van a salir las potencias de un departamento la potencia del departamento 1 la potencia del departamento 2 la potencia del departamento 3 y toda la potencia hasta los 22 departamentos no le va a poner todos los departamentos nunca pregunta esto porque sería demasiado dato también está en la potencia de local comercial 1 de local comercial 2 los servicios generales monofásicos ¿para qué serían los servicios generales monofásicos? para telefonía ¿no? para telefonía más que todo y los servicios generales trifásicos para motores para ascensor para bomba ya acá le va a dar un valor por ejemplo no sé la potencia del departamento 1 8 kilobolamper la potencia del departamento 2 10 kilobolamper sí o sí en esta etapa va a ser trifásico lo que vamos a tener acá a lo que le va a llevar al tablero general para un edificio son tres fases el neutro y la y la tierra igual la vamos a considerar la tierra viene es un caso especial ¿no? ustedes tienen que hacer el cálculo para la tierra acá a simple vista vemos que 10 más 8 son 18 kilobolamper sí o sí va a ser trifásico y en realidad va a ser muchísimo más va a ser no sé 80 kilobolamper 120 150 hacemos lo mismo la potencia del edificio de todo el edificio va a ser igual a la potencia del departamento 1 más la potencia del departamento 2 la potencia del dedo 2 más todas las potencias que les dé el ingeniero hasta la potencia 3 la potencia del departamento 4 más la potencia del local comercial 1 más la potencia de los servicios generales monofásicos más una potencia de reserva de reserva ¿por qué le aumentamos una potencia de reserva? en el caso no es que al edificio le queramos hacer una extensión aumentarle un piso más o no sé aumentar cualquier cosita que consuma potencia le aumentamos una potencia de reserva que va a ser del 20% de todo el edificio de la potencia de todo del edificio el 20% de la suma de todas las potencias de los departamentos listo una vez que tenemos la potencia del edificio calculamos la corriente nominal la corriente nominal va a ser igual a la potencia del edificio por el factor de demanda por el factor de simultaneidad entre raíz de 3 por 380 por el coseno de fi ¿cuánto vale el factor de demanda para un edificio? el ingeniero creo que no les dice estos valores del factor de demanda y el factor de simultaneidad les dice que investiguen eso está en en el manual de CRE en el factor de demanda es 0,55 para Santa Cruz y el factor de simultaneidad es 0,5 por eso que no pregunta esto porque son demasiados datos entonces te tapa dentro del examen no no entra igual repasen igual es lo mismo solo anótense como calcular la potencia del edificio que es la suma de todas las potencias que le va a dar por el factor de demanda por el factor de simultaneidad ahí le preguntan al ingeniero si es que le diera un ejercicio de este tipo le preguntan cuál es el factor de demanda y cuál es el factor de simultaneidad y él les va a decir ahí en la corriente nominal y los mismos pasos exactamente lo mismo que para los otros ejercicios ahí en la corriente nominal corregida la sección del conductor de los conductores en este caso y la corriente máxima allá en la sección y la corriente máxima luego hay en el el diámetro del tubo conductor luego hay en la protección y la caída de tensión y es prácticamente la misma las mismas fórmulas usan las fórmulas trifásicas acá está norma boliviana reglamento y acá ven que el ingeniero ya ni siquiera les pone cómo resolverlo porque se usa la misma fórmula trifásica que vimos anteriormente para el tablero general para el alimentador general y no lo va a preguntar porque no le puso las fórmulas nunca pregunta pero para hacer su proyecto ya saben cómo hacerlo solo usan las fórmulas de fórmulas trifásicas según la potencia instalada en el edificio ya ustedes quieren que veamos la etapa 4 la etapa 6 la 6 la 6 la 6 primero entonces y después hacemos uno de la etapa 4 ya ya primero la 4 entonces entonces nos vemos acá en el transformador esto ya lo tienen que considerar en su para su proyecto o sea que les hace hacer igual vamos a pasar a otra clase para solo dudas del proyecto tenemos la tensión del primario 10,5 kilovatios y la tensión del secundario 380 voltios dependiendo de la tensión que necesitemos vamos a usar un transformador la potencia del edificio acá en este caso es un transformador que en el primario va a tener 10,5 kilovatios en el secundario 380 voltios ya esa selección del proyecto perdón esa selección del transformador eso lo vamos a ver con el proyecto ¿no? no creo que nos va a preguntar de todo mañana no, no no va a preguntar la etapa 9 no la va a preguntar la etapa 8 no la va a preguntar así que tranqui no se preocupen estudiando eso solo estudien la etapa 4 5 6 trifásico denle una revisada a lo que es el ascensor y bombas de agua aunque no creo que pregunte solo eso la 5 y la 6 la etapa 7 son circuitos trifásicos ¿no? igual pasenlo mañana lo que le va a preguntar de instalaciones eléctricas yo creo que le va a preguntar a ver veamos que hay instalaciones eléctricas les puede preguntar los elementos para una instalación eléctrica los conductores ¿qué tipo de elementos van a usar? conductor interruptor tubo conductor tubo conduit toma corriente protección caja de derivación les puede preguntar ¿qué son los conductores? ¿para qué sirven? les puede preguntar teoría ¿no? sí, sí es pura teoría mañana el martes eso es también práctico estudien eso ¿qué son los conductores? ¿qué es un interruptor termogénético? ¿qué es un toma corriente? ¿qué son los tubos conductores? ¿qué más? los interruptores ¿cuántos tipos hay de una posición dos posiciones de los conmutadores? les puede preguntar este esquema un esquema de un interruptor simple o un esquema de un interruptor de tres posiciones que es el conmutador ¿qué es el conmutador? de tres posiciones perdón de dos posiciones los toma corriente las protecciones que es un interruptor termomagnético ¿cómo funciona? ¿cuáles son los tipos de fallas de sobrecarga cortocircuito? y nada más ahí vienen ya las etapas de proyecto en las etapas de proyecto les puede preguntar este a ver veamos hagamos un resumen la etapa uno solo era ubicación de elementos en el plano ahí no puede preguntar nada y el cálculo luminotario simplificado tampoco le voy a preguntar eso la etapa dos conformación de circuitos eso puede ser cuando criterios existen para conformar circuitos existen dos por tipo de carga y por tipo de ambiente la interconexión de elementos por circuito tal vez le pregunte también no puede ser tenemos que tomar el criterio de que las líneas el trazado debe recorrer los caminos más cortos y rectilíneos posibles ya la etapa cuatro ya son determinados tipos de conductores por circuito si o si le va a preguntar estudienla hasta que aseguren una de las preguntas y la segunda pregunta puede ser la etapa cinco que es cálculo y selección de circuitos derivados y la etapa seis que es cálculo y selección de circuitos subalimentadores la etapa siete son circuitos trifásicos y la etapa ocho ya son el alimentador general lo que acabamos de ver ese rastín la etapa no de aterramiento ella es pura teoría esto le va a preguntar aterramiento en el aterramiento primero está el aterramiento del transformador el transformador saben que vienen las tres fases en el primario con una potencia bastante elevada en media tensión 10,5 kilovatios pongámosle y el transformador que es lo que hace kilovolamper el transformador convierte nuestra tensión alta en baja 380 voltios entonces ya podemos usar eso esa tensión tensión entre líneas 380 voltios para hacer funcionar nuestro equipo nuestras máquinas eléctricas los motores o cualquier otra cosa ahora el transformador también sabemos que desde la red nos llegan las fases y el neutro el neutro no es nada más que es otro conductor que está puesto a tierra sabemos que el potencial de la tierra es bastante parejo es aproximadamente 0,0 0 voltios entonces ahí se conecta llega hasta acá el el cable neutro este sería el cable neutro en este caso se lo conecta y ese mismo cable está aterrado por una jabalina o electrodos se llama entonces en este caso puede preguntarles esto de qué material es la jabalina ustedes le van a decir es una es una barra copperwell de acero es una barra de acero copperwell de cobre galvanizado siempre van a usar ese tipo de jabalina acá este documento que está acá no está completo así que que eso anótenselo creo que lo vi en la guía que mandó uno de sus compañeros al grupo ahí revisen esa parte de la teoría siempre los electrodos o las jabalinas van a ser de acero es una barra de acero copperwell de cobre galvanizado es una varilla así bien larga de acero y estaba bañada en cobre nada más esa balina se la entierra en la tierra las jabalinas se la entierra lo más hondo posible para que mientras más más enterrada está hace mayor contacto entonces la resistencia es menor y de acá se saca un cable un conductor que en este caso para el transformador ese es el cable neutro que usamos en el caso de un edificio se hace el mismo procedimiento pero ya para la protección de los elementos del interior del edificio para los tomacorrientes para para los aire acondicionado para las duchas se planta una jabalina y se conectaba a un conductor y este conductor va conectado al tomacorriente aquí está el tomacorriente acá va el neutro aquí va la fase y aquí en medio va el cable de tierra entonces ¿qué pasa? que cuando hay una falla cuando conectamos acá nuestra carga portátil si hubiera una falla y nuestra no sé nuestra lavadora pongámosle quedara energizada toda la corriente que está yendo a la lavadora como la corriente como el potencial de la tierra es cero toda esa corriente va a pasar por acá por el cable de tierra y a nosotros no nos va a pasar nada porque la condición para colocar un aterramiento es que la resistencia sea menor a la resistencia del cuerpo humano la resistencia del cuerpo humano creo que es 10 ohmio entonces como es menor la resistencia la corriente siempre busca el camino más fácil para circular y va a circular por el cable de tierra y eso nos mantiene a salvo nada más acá también lo que les decía por seguridad si es que en caso de alguna falla quedara alimentada nuestra lavadora las partes metálicas nosotros al tocarlo no nos pasaría nada porque el cable de tierra nos protege ahora el pararrayos para seleccionar el pararrayos esto ya es para su proyecto todas las etapas que continúan son para su proyecto ahora para el pararrayos lo que hacemos es usar esta protección para para los efectos climáticos para una tormenta eléctrica por ejemplo cuando haya una descarga en caso que le cayera un rayo a un edificio y no tuviera no tuviera el pararrayos lo puede puede destruirlo no puede dañar puede dañar la estructura entonces el pararrayos lo que hace es una antena bastante larga y lo que hace es que cuando cae el rayo se va directo a la antena y esa corriente pasa por acá o pasa por acá depende de cuántas bajantes tengamos las bajantes son estas los conductores que bajan hasta la tierra acá hay dos bajantes para hallar el número de bajantes usamos esta fórmula acá dependiendo hay tres criterios uno que es con la altura la altura del departamento del edificio el área del edificio y el perímetro del edificio usamos las tres y se adopta el mayor el mayor número de bajantes aquí sale 2,6 entonces acá igual está mal acá es 2 me acuerdo que nos dijo que era 2 2,2 entonces hallamos dos bajantes entonces para hallar la sección del conductor eso lo vamos a hacer la siguiente clase porque eso es para el proyecto no le va a preguntar acá está el sistema del puesta a tierra miren si no cumple la resistencia de tierra tiene que ser menor o igual a 10 ohmios porque la resistencia del cuerpo humano es de 10 ohmios entonces la resistencia del conductor de tierra de la tierra del contacto a tierra tiene que ser menor a eso si es mayor no nos sirve entonces se conecta acá la barra y de la barra ya sacamos para cada circuito bien acá está lo que decía barra copperwell barra de acero copperwell de cobre galvanizado que más ya esto lo vemos en la siguiente clase de acá no le va a preguntar nada no creo que les pregunte ya pues solo modelo ya listo la teoría estudianla ustedes por su parte ya saben empezamos con la etapa 4 cantidad y tipo de conductores el ingeniero le va a dar este tipo de circuito acá ya tengo un modelo resuelto va a estar el tablero secundario y va a estar la interconexión de los elementos la etapa 3 acá es una lámpara acá hay otra lámpara acá hay otra lámpara acá está un conmutador ese es el símbolo de un conmutador acá hay otro conmutador acá hay un tomacorriente acá hay otra lámpara acá hay un tomacorriente y acá hay un interruptor simple la pregunta dice así anótenla las lámparas 1 2 y 3 se controlan desde el conmutador A y B el conmutador es este el conmutador A es este y el conmutador B es este la lámpara 1 2 y 3 se van a encender o apagar con esos dos conmutadores la lámpara 4 se controla desde el conmutador C es este conmutador desde el interruptor C perdón es este interruptor simple ya bien se acuerdan cuánta para que funcione un tomacorriente que necesitamos caramba poner tomacorriente fase y neutro fase y neutro correcto ya para un interruptor retorno y neutro fase y sale y sale un retorno no entre una fase y sale el retorno perdón retorno ya para la lámpara retorno y neutro retorno y neutro bien listo ya no tenemos más elementos eléctricos no solo tenemos lámpara tomacorriente e interruptores listo desde el tablero secundario entonces me va a salir la fase que tiene que alimentar a todo lo tomacorriente fíjense a todo lo tomacorriente y a los interruptores entonces va acá una fase va acá otra fase por acá otra fase por este tramo por este tramo y acá otra fase ya tenemos el primer tomacorriente alimentado vamos a alimentar el siguiente tomacorriente fase 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 y ahora el conmutador a y ve se acuerdan cómo funciona los conmutadores creo que tenían dos retornos dos retornos exactamente ahí está retorno y retorno y este retorno era el que estaba conectado a la lámpara bien esta es la fase entonces que me dice que este es el conmutador a y este el conmutador b al conmutador a que le tiene que llegar que le está llegando al conmutador a fácil fase ayúdenme porque está para que practiquen ustedes fácil bien de la fase le llega a la fase que salen dos retornos dos retornos correcto retorno 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 y otros dos retornos acá que llegan hasta el otro conmutador ahora llegaron al otro conmutador b que sale del conmutador b un retorno un retorno que va hasta las lámparas no acá el ejercicio me decía que el conmutador a y b alimenta la lámpara uno dos y tres entonces sale un retorno hasta la lámpara dos otro retorno hasta la lámpara uno y otro hasta la lámpara tres bien disculpe el orden no importa no como ustedes quieran hacerlo como sea más fácil para ustedes bueno gracias acá le llega una fase al otro interruptor al interruptor simple y que sale retorno un retorno no acá vamos a hacerlo el esquema fase retorno y ese retorno está conectado a la lámpara bien entonces sale el retorno y se conecta a la lámpara ahora que nos falta ya tenemos todas las lámparas conectadas y todos los interruptores alimentados los neutros los neutros bien va a salir un neutro del tablero secundario va a salir y va a ir hasta los tomacorrientes va a seguir el camino hasta los dos tomacorrientes y listo ya tenemos la primera condición los tomacorrientes están alimentados con fase y neutro la segunda condición será que ya la tenemos completa para los interruptores también ya está con su fase y sus dos retornos y los tres ya están conectados hasta ya están conectados hasta los focos hasta la lámpara ahora falta el neutro a las lámparas le falta ya les llegó su retorno ahora le falta que le llegue el neutro a la lámpara uno la lámpara uno ya está con neutro si no si le llega a este de acá a la lámpara dos también le llega a este neutro de acá a la lámpara tres igual le llega a este neutro de acá y la lámpara cuatro igual le llega a este neutro de acá entonces ya lo tenemos completo también y eso es todo esa es la primera parte del ejercicio el inciso A es el tipo de conductores la pregunta B que les va a dar es el circuito equivalente tienen que hacer el circuito equivalente de lo que acaban de hacer para para corroborar que está correcto alguna duda con lo primero con la cantidad de tipo de conductores alguien tiene alguna duda mientras voy dibujando el circuito equivalente ya tenemos el tablero secundario aquí tenemos una lámpara aquí está la segunda aquí está la tercera aquí tenemos un conmutador lo simbolizamos así en el circuito equivalente y aquí tenemos el otro aquí tenemos un tomacorriente aquí tenemos una lámpara 4 aquí el otro tomacorriente y aquí tenemos un interruptor simple hacemos lo mismo no esto esta es la forma de como lo hago yo ustedes pueden hacerlo como quieran como deseen sale la fase de acá vamos a hacerlo más respeto con él con la ayuda de acá de las herramientas sale la fase hasta acá y tenemos que alimentar todo nuestro tomacorriente primero dar una vueltita por acá así sin tocar el foco va a seguir la trayectoria de la conexión va a dar otra vuelta acá al foco 2 va a seguir su recorrido auxiliar una consultita si no hubiera un tomacorriente en el conmutador B llevaría fase ese conmutador no solo fíjense acá en el esquema solo le llega fase a un conmutador al siguiente conmutador no le llega nada solo sale el retorno si no si no estuviera ahí el conmutador después lo vemos eso ya me vas a hacer acuerdo de que termine este ejercicio que no quiero borrarlo ya continuamos le llega a la fase al primer al primer al primer tomacorriente y sigue su recorrido por acá hacia el segundo tomacorriente bien ya tenemos alimentado todos los tomacorrientes con la fase ahora le falta que le llegue la fase al otro conmutador al conmutador A tomamos de acá le llega a la fase fíjense que estamos en esta parte de acá le llega a la fase ahora de esta fase de este conmutador A salen dos retornos hasta el conmutador B tiene tiene que seguir este mismo recorrido fíjense que acá se supone que estamos haciendo con usted y nadie me corrigió esta parte tenemos que repetir la interconexión no viene del foco dos viene del foco tres del foco uno perdón al foco tres así se bien entonces llega acá salta y se dirige hasta el foco perdón es difícil escribir con esto podemos ya sale de acá y se dirige hasta el conmutador B entonces viene por acá y se conecta el siguiente lo mismo hace un salto por acá y de su camino hasta el conmutador B listo ahora ya tenemos hasta acá hasta esta parte hecha del conmutador B sale un retorno que se va a conectar a todas las lámparas entonces lo hacemos por acá sale de retorno hace un salto sin tocar y se va a conectar a la lámpara 2 de acá hacemos un nodo un empalme se va a conectar a la lámpara 1 y de acá mismo hacemos otro salto y se va a conectar a la lámpara 3 lo mismo acá le llega a la fase al interruptor simple y sale su retorno su retorno que se va a conectar al foco 4 listo ya tenemos alimentado con fase y retorno todos los los equipos eléctricos ahora nos falta el neutro el neutro el neutro el primer neutro va a estar y se va a conectar al primer foco de aquí va a seguir el recorrido y se va a conectar al segundo foco va a seguir el mismo recorrido y y se va a conectar al tomacorriente de acá va a hacer un salto se va a conectar al tercer foco va a seguir el recorrido se va a conectar al cuarto foco y por último al último tomacorriente y ese es el circuito equivalente acá ustedes ya le ponen neutro neutro en cada en cada sección acá neutro acá hay un neutro acá hay un neutro le voy a pasar modelos resueltos para que lo hagan más bonito lo puedo especificar mediante el color igual si si lo voy a hacer con la piscera si le pongo un cuadradito especificando que el rojo significa capaz el azul neutro lo tengo que colocar de toda forma igual sobre el cableado ahí si si tienen que hacer esta la parte más no es complicado pero tienen que hacerlo bonito en ese examen y le da muy poco tiempo el ingeniero así que traten de hacer que se entienda lo más posible igual el ingeniero se da cuenta cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal ya tienen que ponerle fase fase a todos lugares donde hay fase por ejemplo acá no se ve muy bien pero acá está la hay fase hay tres retorno y un neutro tienen que ponerle a cada sección a cada tramo qué tipo de cable hay porque de eso se trata la cantidad y tipo de conductores y con eso ya termina el ejercicio alguien tiene alguna duda lo que decía su compañero no qué pasa si no hubiera en este tramo acá acá está el foco 1 acá el foco 2 y aquí está el conmutador B qué pasa si la conexión fuera directo desde el 2 hasta el tomacorriente y acá está el conmutador A directo no le llega fase al primer conmutador fase por acá y fase al tomacorriente ya no pasa la fase hasta el conmutador B sale este conmutador A 2 retorno 2 retorno y 2 retorno por acá hasta el conmutador B y sale el retorno de salida que va conectado a las lámparas bien disculpa en el en el circuito equivalente en B no le hiciste pasar no B no lo conectaste digamos no ajá no lo conecté solo pasó por un ladito exactamente ah ya está bien ya eso tienen que tomar en cuenta en los conmutadores solo se alimenta el primero el que está más cerca no va a estar tanto cable listo el segundo no lo conecté fíjense acá no lo conecté solo pasó por un lado respetando la interconexión respetando el tubo conductor ya alguien más tiene alguna duda tampoco le llega neutro al conmutador B solo llegan los dos retornos y sale uno de nuevo que se conecta a las lámparas acá tampoco hay retorno solo fase y los dos neutros y los dos retornos que salen listo nadie tiene alguna duda con esto para que hagamos el el otro ejercicio y de una vez nos vayamos a hacer las otras actividades que tengamos si está bien ya etapa 6 esta es la etapa 6 un modelo de la etapa 6 circuito subalimentador el ingeniero les va a dar el esquema acá tablero general aquí está el tablero secundario el circuito 1 el circuito 2 y el circuito 3 igual a 3,4 kilovol ampera igual a 2,6 kilovol ampera vayan sacando su calculadora para que calculen y acá de 2,5 kilovol ampera les va a dar esos datos al ingeniero que da toma la longitud del conductor que son 28 metros y tema también le va a dar el coseno de FIS si es necesario en este caso es necesario el coseno de FIS o no no si la potencia no es necesario no es necesario no solo es cuando potencia activa solo es cuando es solo cuando las unidades están en vatio ya entonces el ingeniero solo les va a dar esos datos empezamos a resolver vamos a no tardar mucho la corriente nominal va a ser igual a la potencia del leto disculpe si por qué lo da si no es necesario para confundir nomás si por el factor de demanda es que algunos la tienen clara y otros no tanto así que para para que quede claro para todos no solo para algunos de la tensión por el coseno de FIS ya entonces calculenme ustedes la potencia del subalimentador ¿cuánto es la potencia acá del departamento? 3,4 más 2,6 más 2,5 8,5 KVA ya 8,5 KVA y la potencia del subalimentador va a ser los primeros 3,000 por 1 por el 100% que es el factor de demanda más los siguientes 5,000 por cuánto era los siguientes 5,000 0,35 0,35 más cuánto resta acá ya tenemos 5,000 más 3,000 8,000 500 faltan 500 lo siguiente 500 por 0,25 cuánto da eso cuánto da eso la potencia de su alimentador 4,000 4,875 volampere ¿no? sí eso sale ya es 500 en el último pusiste 5,000 aquí miento bien ya ahora tenemos la potencia de su alimentadora hallamos la corriente nominal la corriente nominal va a ser igual a 4,875 volampere entre es monofásico o trifásico entre 2,20 muy bien 2,20 por todas esas cositas ustedes las tienen que especificar en su examen 22,16 amperios me confirman sí está correcto sí sale eso ya esa es la corriente nominal ahora que nos falta hallar la corriente nominal corregida la temperatura ambiente son 45 grados centígrados o 50 50 dijo esa ya 50 es que alguna en alguna tabla está 45 y 50 antes le ponía 45 y el factor de corrección era 0,71 entonces nosotros le colocamos 50 más fíjense su guía si en su guía está 50 le colocan 50 porque la otra vez en la etapa 6 y 7 usamos 50 y estaba en la tabla ya entonces usamos 50 el factor de corrección 1 por temperatura va a ser igual a 0,71 y el factor 2 por agrupación de conductores cuántos conductores vamos a usar acá 2 fase y neutro 2 sí ya entonces 2 conductores cuánto sería el factor de corrección por la agrupación de conductores 1 1 listo entonces la corriente nominal corregida va a ser igual a la corriente nominal dividido entre 0,71 por 1 cuánto me da eso está correcto ya listo ahora con esa corriente nominal corregida seleccionamos la sección del conductor y la corriente máxima acuérdense 31,21 acá para 31,21 necesitamos una capacidad de corriente de 40 amperios porque la de 30 no abastece entonces seleccionamos la capacidad de 40 amperios y la sección es de 8,36 milímetros cuadrados o o de calibre 8 8,36 milímetros cuadrados y la corriente máxima 40 esa parte supongo que ya todos saben cómo usar las tablas pero si tienen dudas pregunten no hay problema 40 amperios y listo ya tenemos el primer paso el paso A ahora el paso B que es la del tubo conductor lo único que hacemos es considerar cuántos números de conductores tenemos cuántos conductores van a alojarse en el tubo cuántos serían tres fase neutro y tierra entonces el diámetro cuánto sería acá 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 si son tres conductores y nuestra sección es de 8,36 milímetros cuadrados o calibre o calibre 8 vamos a ocupar la columna A en la primer columna el de 5,8 pulgadas no nos sirve porque solo permite un conductor el de tres cuartas pulgadas solo nos permite dos el de una pulgada nos permite cuatro entonces ese es el que seleccionamos siempre siempre la columna una pulgada entonces nuestro diámetro pvc nuestro tubo conductor va a ser igual a una pulgada nos vamos al hechizo c la protección tenemos nuestra corriente nominal que era igual a 22 22,16 amperios ahí no se confundan con la corriente corregida es la corriente nominal acá tenemos la corriente de protección y la corriente máxima corregida cuál sería 40 40 40 40 amperios por el factor de corrección por temperatura por el factor de corrección por agrupación de conductores cuánto me da eso 40 por por 071 por 1 1 28.4 28.4 28.4 amperios entonces elegimos un valor entre 22 16 y 28.4 amperios elegimos una protección de 25 amperios ahí ponen ustedes en teoría no seleccionamos un interruptor termomagnético con una corriente nominal de 25 amperios nada más ese es el inciso C ahora el inciso D la caída de tensión va a ser va a ser igual a la corriente nominal que son 22 16 por la resistividad del cobre que es 1 sobre 56 por dos veces la longitud cuánto era la longitud 28 metros 2 por 28 entre la sección no la sección era 8,36 milímetros cuadrados todo esto dividido entre la tensión la tensión son 220 porque es monofásico multiplicado por el 100% cuánto me da ¿cuánto me da? como es un circuito subalimentador la caída de tensión tiene que ser menor al 2% entonces es 1,2 cumple ¿no? ahí le ponen cumple con la caída de tensión y nada más ahí muere el ejercicio ese es un circuito subalimentador ¿alguien tiene alguna duda? disculpe el ingeniero creo pregunta hasta la etapa hasta la etapa C o B mejor dicho hasta la etapa 6 sí 4,5 la etapa 5 son circuitos derivados no yo le digo en el examen pide calcular digamos la etapa 6 hasta el inciso B no más hasta el inciso B no pide calcular todo ah no no les pide por inciso le va a decir hallar la sección y hallar la protección a otros le va a preguntar hallar el tubo conduit y la caída de tensión no es necesario que lo hagan todo solo lean bien la pregunta y fíjense que es lo que le está pidiendo ¿será que puede pedir que describamos todas las etapas? si es que le pregunta si es que le pregunta hasta la etapa de por ejemplo si le pregunta hallar la caída de tensión si o si tienen que hacerla todas las etapas porque porque necesitan saber la corriente nominal y la corriente máxima algunos van a tener suerte y le va a preguntar hasta hasta la protección ya no es necesario que hagan la caída de tensión otros que les va a preguntar la caída de tensión tienen que hacerlo todo si es protección solo hasta el inciso seno si solo hasta el inciso c en la tabla para hallar el diámetro del conductor no es que entramos con la corriente denominada corregida si es un número exacto tomamos el valor exacto de tabla no es o no vamos a un superior igual por seguridad por seguridad el superior aunque esté en lugar aunque esté en número exacto en tabla digamos un 40 digamos que me salga y hay en tabla 40 al superior al superior porque porque va a estar muy cabalingo entonces la corriente máxima que te soporta ese conductor es de 40 ponerle y tu corriente nominal es 40 por cualquier sobrecarga aunque sea la más mínima que sea se te va a empezar a quemar el conductor gracias así que sobredimension en ese caso si te saliera 37 36 usas el de 40 en el problema este que más que dudas más tienen mañana debería avanzar la etapa 8 no creo que entre para el examen práctico o entrar la etapa 8 no creo que entre la 8 la 9 es aterramiento te preferís al alimentador general no si ya no no creo que entre estudia en la etapa 4 5 circuitos ligados 6 su alimentadores y los 7 circuitos trifásicos les voy a enviar un circuito trifásico voy a tratar de hacerlo hoy día después de una tarea que tengo y para que practiquen mañana mañana vamos a tener otra clase en la tarde si en la bien noche a las 9 por ejemplo y vamos a resolver más modelos y las dudas que tengan así que practiquen en la mañana y en la noche ya me preguntan lo que lo que no entiendan este la teoría estudian la de desde el libro ¿no? ¿no pidió ningún modelito? de la guía del ingeniero no no pide ni uno este voy a buscar ahora a mi amigo que alguien tiene y se los mando si pillo ya ya eso es todo entonces pueden irse saliendo pueden irse saliendo buena noche buena noche a trazar 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 Gracias.